Queridas amigas, con motivo de mis vacaciones, me voy en velero una semana, se me ha ocurrido hacer un vídeo en el que tengáis que meter en un árbol muy pequeño como el de un velero un equipaje que os sirva para un montón de ocasiones y que sea muy versátil y además no se arrugue demasiado y además estemos guapas, porque cuando te vas de viaje en 5 o 6 días en velero, tú lo que tienes ganas es de estar perfecta y de salir con tu papá a cenar, de ir a la playa, de ir a un montón de sitios y de verte mona. Bueno, pues ese es el vídeo de hoy, veréis qué divertido el vestuario que os propongo y qué útil os vas a hacer para cualquier viaje corto. Chicas, en este viaje que comenzamos salimos en puerto y llevamos por supuesto nuestro sombrero para ir perfectamente protegidas del sol, porque nos va a dar mucho sol en un viaje en un velero, llevamos un vestido, me quito el sombrero, que dice que me gusta a mí tanto que tú puedes arrugar, llevamos un vestido muy boh, yo creo que va muy al rollo natural y de viaje así, cómodo y tranquilo que vamos a hacer, un vestido precioso tanto para comenzar el viaje como para cuando te vas al mercado, que vas parando en el puerto y dices voy a ir al mercado, tal como por si te pones unos tacones, si quieres y sales por la noche a cenar o sin tacones. Yo me lo he puesto con mis Paulita Bugambilla, que yo que hasta salto del marco con los Paulita Bugambilla de lo segura que yo me veo, un bolso, cómo no, natural, que me va a servir cuando vaya al mercado, cuando vaya por ahí de comprita, lo que sea, para meter también cosas, y chicas, me he puesto de complementos la cruz y otra cadenita más encima, un poco para este aire boh que llevamos cuando estamos de vacaciones, relajada y tal, pero mono, eso siempre, el vestido es una delicia, además tiene el escote, los puntos de luz que yo os digo, después la tela no se arruga, tengo que pensar en que tengo un armario muy pequeño en el barco y tiene que estar todo y arrugarse lo menos posible. Y con esta vueltecita continuamos nuestro viaje por la costa. Chicas, embarcadas ya, primera noche que salimos a cenar con nuestro Paco y salimos felices a darlo todo y a arreglar, no a ponernos guapos porque estamos de vacaciones, que no las merecemos. Y nos ponemos este pedazo de top bordado, con punto este de cadeneta, que es una idealidad. Para crear contraste, los pendientes me los he puesto en un coral, que me den fuerza en la cara porque me he recogido el pelo, con uno de nuestros coleteros, por cierto, y me he puesto el brazalete, es que llevo la pulsera elástica cruzada y el brazalete de tortuga que me encanta y viene muy al caso ahora que estamos en el barco. Un bolso de estos naturales, que me llevo así un poquito arrugado a modo de cartera, pero ojo, que aquí lo importante es el pantalón. El nuevo pantalón, fijaros, veis todos los botones que tiene el pantalón, que bueno, que son de pega, el pantalón se abrocha aquí, que tiene la cremallerita, y un botón aquí, pero lo más importante de este pantalón es el tipazo auténtico que hace, lo cómodo que es, un poco elástico, no aprieta por ningún lado, lleva esta campanita con una pequeña abertura aquí, o sea, es que no puede ser más original, tener más caché con esta cintura alta, que queda con el top impresionante. Es un nuevo pantalón, un Made in Núria, que yo creo que va a ser uno de nuestros imprescindibles de los armarios, porque es que, cómo queda este pantalón y lo cómodo que, vamos, conmigo se viene sí o sí siempre al velero y a todos lados. Bueno, que es que me he emocionado antes, y lo que no os he dicho es que cuando tengáis fresquito, os echáis encima este maravilloso pañuelo de seda, maravilloso, porque además tiene un tamaño perfecto, tiene un tamaño que te cubre, y que si tiene fresquito, te lo echas por encima, es precioso con los cuadros, y después tiene una flor, no sé si la veis ideal. Y después las sandalias muy importantes, las sandalias, tacón medio, las de piedrecitas, que son un sueño de bonitas estas sandalias, y además son piso de goma, súper, súper cómodas. Vámonos, nuestra primera cena. Chicas, primer día de playa, nos ponemos mona para meternos en la zodia, e ir a la playa a tomar un poco el sol, y llevamos una bolsa ideal, natural, que además tiene un tamaño perfecto para meter la toalla y tal, pero no es de las enormes, con lo cual me parece muchísimo más coquete más mona, un nuevo sombrero, que es como un pamelón precioso, maravilloso, que favorece lo más, me encanta, para llevarlo con las gafas de sol, que las gafas de sol me las he dejado aquí, o sea, la idea sería gafas de sol, ¿eh? Pamela. Así. Misterio total, porque nosotros somos muy sencillas para ir a la playa. Y ahora, ¿qué hago yo normalmente para ir a la playa, chicas? Yo, o me pongo una camisa grande, tipo masculina, ya cuando estoy más morena, tengo las pinas más morenas, o cuando no tengo las pinas morenas, como es el caso, y que todavía no me veo bien, porque todavía no he tomado el sol, me pongo un pañuelo, este es un pañuelo de viscosa, azul marino nuestro, a modo de pareo, y encima una camiseta, o bien camisetas de estas sin mangas que utilizo yo, o bien este tipo, que es esta que se puede poner por delante y por detrás, y que te quedan monísimas, vas arregladita, vas mona, y te queda genial. Mi sombrero, mis gafas, mi bolsa, y así, ¿se puede con estilo o no? Chicas, vestidazo, mella y Nuria, un modelo que ha quedado redondo, que yo estaba deseando de enseñaros, porque esto es una barbaridad. ¿Por qué pensáis que este vestido tiene todo para favorecernos y estilizar? Os lo explico. Primero, escote en pico, este escote siempre nos va a estilizar muchísimo, mucho más que ningún otro escote. Segundo, esta pieza del vestido que cae así, desde aquí arriba, hace que disimule totalmente la curvita de la barriga. Disimula, y además nos resulta muy cómoda de llevar, y siempre nos estiliza un montón. Después es un vestido largo, lo largo siempre estiliza más, que yo lo llevo en este caso con las antalias genia, dándole una versión arreglada, pero que puede llevar perfectamente con un zapato plano, o con un esparto, y darle una versión menos arreglada. Y después, la forma en que está repartida el estampado, lo tiene todo para favorecer. O sea, es un vestido que favorece un montón, y tiene muchas formas de ponérselo. Y empiezo con la primera. La primera, tal cual, y le hemos metido dos broches de libélula, como veis, como llevo los dos broches, que es un punto potente, no me pongo pendientes. Vamos a la segunda. La segunda es sin broches, simplemente así, las mangas, si queréis tapar un poco de hombro, las ponéis más así, que quedan preciosas, o si no, las arrugáis más, os lo podéis poner como queráis. Tercera, hemos cambiado el nudo que teníamos atrás, y nos lo hemos abrochado delante, y parece, con el estampado, que forma parte de todo este conglomerado, y queda perfecto. Cuarta, le pongo un nudo a ese mismo, le pongo un broche, perdón, a ese mismo nudo, y pongo el broche, el foco, aquí. Y quinta, me he abierto los hombros, ¿vale? Para dejar aquí superficie, pero aparte, el lazo me lo he cruzado, y lo he puesto a modo de fajín, y lo he anudado, entremetido. Yo creo que es un vestido espectacular. Como veis, como le he quitado los broches, me he puesto un pendiente de circonitas, para darme luz, y también una pulsera de circonitas. Seguimos el viaje. ¿Perdona? Chicas, en todo viaje, por lo menos en nuestro Paco y yo, en cualquier viaje nuestro, hay una visita al mercado local, porque nos encanta la comida, y nos encanta conocer los mercados. Y para ese día, cojo unos planes como estos, y una camisa, que lo mismo te la puedes poner, para visitar el mercado local, que te la puedes poner después con el bikini, con estos bordados, todo esto va bordado, no os impresiones, bordado, sobre la camisa de rayas, es espectacular, no sé si la veis bien, todos los bordados que tiene, una camisa que puede ser más bonita, y el bolso natural, y mi Paulita, un gambillo otra vez, para hacerle un contraste. Vámonos al mercado, porque siempre hay productos, y cosas maravillosas, un mercado es algo, que hay que visitar siempre. Chicas, lo mismo digo, igual que os he sacado el otro vaquero, os saco este, que es el de los bolsillos, también buenísimo, también elastiquito, un poquito flare, y otra camisa, igual, que lo mismo podéis utilizar, para ir al mercado, para ir a comer, para ir cualquier día, o para poneros con el bikini, el bañador es ideal, también toda bordada, con una tela maravillosa, súper fluida, que queda ideal así, y por fuera también queda ideal, vamos, tu bolsito natural, tu faulita, muy mono siempre ponerle un cinturón, a cualquier vaquero, porque sube de nivel, en este caso, le he puesto este, de la hebillita dorada, en color cuero, chicas, final de un vídeo, ya con un broche de oro, con otro made in Nuria, sencillo, negro, muy carri, muy sexo, en Nueva York, completamente, sería este vestido, además, le he dado ya, una ambientación, muy sexo, en Nueva York, este sería muy carri, con estas sandalias, maravillosas, con, les enseño, la sandalia dorada, con la piedra aquí, que además, son súper sujetas, te sujetan el pie de maravilla, esta me la llevo de viaje, con el cinturón finito, sobre el vestido, y este collar, que son como tres cadenitas, y la cartera, para romper, en, tipo pitón, ¿vale? El vestido es ideal, el vestido es, el vestido negro, el petit robber noir, no sé cómo se pronuncia en francés, que siempre, en el armario, ¿no? El pequeño vestido negro, que tienes que tener, que se sirve para mil ocasiones, yo, miro unos 72, un poco para que os calculeis, el largo, ¿vale? Y, el vestido es así, o sea, el vestido así mismo, ya queda elegantísimo, y queda preciosísimo, mi cinturón, ¿vale? Y lo que pasa es que, bueno, le he puesto un cinturón un poco, por ambientarlo, con, con la sandalia. Bueno, pues este ha sido nuestro viaje, chicas, yo creo que un viaje en el que nos hemos puesto guapísimas, y yo creo que de eso se trata de disfrutar, cuando este vídeo esté saliendo, yo habré disfrutado una semana de viaje en el velero, que espero que haya ido muy bien. Os deseo lo mismo a vosotras, un feliz descanso, ahora que vamos a empezar vacaciones, que os pongáis guapísimas, que disfrutéis a tope la vida cuando salgáis, y que digáis, me voy a las calles a petarlo, vamos. Bueno, todo en nubiacobo.com, tenéis un chat de consulta, desde que os atendemos estupendamente, y nada, desearos de ayudarnos, ¿vale? Nadie se despide de aquí, sin, este, trasvase de energía, con nuestro, ¡vamos, vamos, vamos! Besos.